Dos pizcaderas hay que pedir hoy. Aunque sea un mangú. No, pero mañana, mañana. Un bizcocho de pasa. Felicidades de nuevo a mi esposa. Cómo no. Claro. Cómo corresponde. No la felicites, que esta noche no duermes tú. El padre vino a preguntarme, di que si yo aceptaba. Digo, ¿cómo que si yo acepto? ¿Cómo que tú ya estamos aquí? No, no, amárreme y hágame otro nudo. Me dicen por acá en WhatsApp que a Jesús lo están felicitando. Dicen que son unos 61 muy bien conservados los suyos. Muchísimas gracias. Estoy seguro que quien me está poniendo un pasaño tampoco le va bien poniéndome un pasaño a mí. Un abrazo. Gracias, José Luis Mendoza, nuestro coordinador de este gobierno de la mañana. Nuestro cariño, respeto, admiración a don Álvaro Alvelo. Nuestros saludos de siempre. Un abrazo a don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez, hijo. Doña Isabel Rodríguez. Julieta Tejada. Rosendo Tabárez Villalobo. Felipe Romero. Nuestros saludos también para Nayib Chaeda Aníbal. Díaz y Manuel Conde. Esperando que nuestros compañeros se recuperen lo más pronto posible. Abrazos para Josefina Ortiz, Karina Lantigua, Carlos Gutiérrez, Cundo Camarena. Nuestro cariño y respeto para ustedes también, parte del equipo, tiene que ver con toda la parte técnica. En el día de hoy, quiero referirme a una problemática que nosotros estamos teniendo, y digo problemática por lo que acarrea. Ahora, hablo de que hace apenas dos días recibimos en República Dominicana los primeros 36 deportados de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos dominicanos fueron sentenciados, acusados y sentenciados por tráfico, por narcotráfico, por homicidios, por asaltos, por lavado de activos, por fraude bancario, entre otros delitos. Si no es menos cierto que en Estados Unidos se puede calificar como un delito que te puede llevar a la extradición, hasta por situaciones de tráfico vehicular, en el caso de que tú estés manejando sin licencia, cosas que parecieran que en República Dominicana no ocurren, en Estados Unidos es un delito federal. Y muchas personas son traídas junto con otros que han cometido delitos graves y se tipifican igual como si fueran delincuentes de asaltos a mano almada, de narcotráfico, como ya hemos dicho. A veces en el avión, Jesús, a veces en el avión los que cometen esos actos de nivel de gravedad, de delitos graves, son los menos. Pero como tú has dicho, me tocó vivir una experiencia laboral que tuve cuando yo era apenas un muchacho, estaba llegando a la edad adulta. Yo hice el entrenamiento para un call center, tenía yo 18 años. Y déjame decirte que en esa época era común que los call centers, producto de que el tema del inglés no estaba tan diversificado como está hoy, se tomaba mucho personal que venía de fuera allá y había un estigma, un estigma deportado para la gente era... Con la palabra deportado. Que tú eras el peor narcotraficante que a ti te agarraron con Al Capón en Estados Unidos. Y mucha de esa gente, como tú has dicho, Jesús, ciertamente cometió errores, ciertamente cometió errores. A lo mejor tenía en su historial actos reñidos con la ley. Pero a esa gente no se le daba ni el segundo chance, ni la oportunidad, ni el espacio de reintegro, ni siquiera de sacarle provecho a las condiciones aprendidas allá en materia laboral. Así es. Óyame. Tú sabes lo peor de todo, y discúlpame, Jesús Quintana. No, tranquilo. Que se supone que nosotros vivimos en un estado democrático y de derecho. Así es. Sin embargo, cuando esos muchachos, esas personas, sin importar el delito que hayan cometido, estoy de acuerdo que hay delitos donde tú tienes que tener por lo menos una ficha de seguimiento. Sí, sí, claro. Pero tú lo... Los agresores sexuales, por ejemplo, tienen un seguimiento. A todos, a todos. Y cada uno de ellos viene con un expediente, acompañado, por ejemplo, de un expediente. Claro. Y tú puedes hacer una segregación, y decir, bueno, este es un individuo que es peligroso, un agresor sexual, es todo vinculado a una organización criminal terrorista, peligrosa. Vamos a darle un seguimiento, pero no. A todos. Chacho. Hasta el que deportan por una infracción de tránsito. Un estigma, un estereotipo terrible. No, es que le colocan una ficha en la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¡Guau! Entonces, cuando tú vas a buscar un trabajo, un empleo... Con esa ficha ahí. Que tú le dices, bueno, búscase un papel de gozo. Y yo le dices, no, mire, usted tiene una ficha de deportado. Pero, ¿qué? ¿Y deportado? ¿Deportado por qué? Yo cumplí mi condena. Hay muchos de ellos que cumplieron condenas. Ajá. Y yo pagué por mi delito. Es verdad, yo vendí a droga en la 175 con San Ní. Pero hice los cinco años con Juan. Me agarraron preso como distribuidor de droga. Y me echaron cinco años de prisión. Y me deportaron para acá. Yo cumplí con mi delito. Yo pagué la consecuencia de ese delito. Y aquí no es reincidido. Y aquí yo no he reincidido. Así es. Yo creo que el tema es interesante. Y menos malo. Por la cantidad de víctimas revictimizadas. Entonces lo empujamos al delito. Porque como lo único que saben hacer es eso. Sí. Entonces lo empujamos nuevamente al delito. Pero ese es por esa parte. Por el tema de la ficha es todavía más preocupante. Porque, por ejemplo, hay casos, Jesús, ya escúchame. Tranquilo. Hay casos de un personaje que lo arrestaron en una ocasión. Y la policía le puso tales cargos. Y le hizo una ficha. Lo fichó la policía. Pero cuando ese elemento va a los tribunales, se descarta el caso. Se cae. No hubo fundamento y el caso se cae. No va a juicio. Y lo dejan en libertad pura y simple. Pero esa ficha está ahí. Y aquí hay gente que tienen 20 años. ¿Qué han pasado por ese caso y tienen esa ficha? Que la ficha, que es una acción administrativa policial. Aquí se le da el valor de un acto jurídico terminado como si fuera una sentencia. Sí, sí, sí. Pero es bueno señalar ahí algo. Aquí hubo un trabajo de depuración de todas esas fichas. Y esas fichas fueron retiradas. A esas a las que tú te estás refiriendo. Todavía están ahí. Mira la policía. Bueno, por lo menos en el ministerio público. Ahora, espérate. Esas fichas están ahí. Y si yo voy regularmente a sacar un acta de buena conducta, como le dicen, me sale, me sale. Ahora, ¿qué yo hago? Yo voy a la Procuraduría y la Procuraduría me emite un documento que dice que yo no tengo nada pendiente con la Procuraduría. No, que no tiene antecedentes penales. Es lo que dice la Procuraduría. Pero la ficha está ahí. La ficha de seguimiento te sigue ahí. Es imborrable. Una ficha de seguimiento es imborrable. Que fue lo que yo le pedí. Yo doy fe de que se hizo un trabajo, y escúzame, Felipe, mi esposa trabajó precisamente en el centro de atención al ciudadano de la Procuraduría. Doy fe de que se hizo un trabajo con una intención muy buena, muy buena y muy eficiente en tratar de poner las cosas en reglas y tratar de que ese estigma no fuera gratuito. Pero debo decir, Julieta, que ahí le doy un poco de razón a Rosendo. Más de un caso ha ido a buscar un empleo o un documento y le sale. Es que esas fichas se colocaron en posición de inactiva, que diferente, pero continúan reposando dentro de las propias instituciones. Sí, ahí hay un tema también. Escúzame, escúzame. Por ejemplo, y el tema ese también que involucra a los militares que han sido dados de baja, y a los policías que han sido dados de baja. Entonces, lo que quiero decir es que esas fichas continúan porque los departamentos de investigativo de todo el país del mundo tienen esas fichas de seguimiento. El problema de aquí es el uso que tú le das a la ficha. Que una ficha se convierte en una sentencia. Ese es el detalle. Pasa de ser un acto, realmente administrativo, burocrático, a tener un valor de verdad, una fe pública que no tiene. Y por último, su culpa es tuya. Si tú traes tema interesante, provocas. No, hermano, de eso se trata. Es tu culpa tuya. Yo debo decir algo. Yo debo decir algo a favor. A favor. No pasa nada. A favor de los deportados que me tocó conocer en la experiencia que te mencioné. La economía, y hoy hemos hablado de distintos elementos cambiantes. Yo hablé del tema Bitcoin en la mañana. Felipe mencionó el tema de la misma evolución de la tecnología para las cosas normales. La llegada aquí de los call centers, la masificación de los call centers en inglés, fue una salvación para muchos de ellos. Porque la necesidad en esa época, y oye, esto, Rosendo, hace 17 años no había los bachilleres bilingües que hoy tenemos en abundancia. Así es. Muchachos que mientras están en la universidad van a un trabajo de estos y hacen ambas cosas. En esa época era tan necesario encontrar personal bilingüe, Rosendo, que muchas de esas empresas ni siquiera te tomaban en cuenta el tema del historial. Había gente ahí que había tenido ciertamente muchos errores en su vida, pero que producto de esa transformación que se comenzó a dar en el campo laboral para los jóvenes, me alegra enormemente, mucha de esa gente pudo encontrar trabajo, pero antes de eso no era fácil guayar la yuca con esa condición, con ese estigma de deportado. Vamos exactamente para darle todo el tiempo a Jesús Nova. Vamos a la pose. Venimos con más. A las 8.51 continuamos con el comentario, interesante por demás de nuestro compañero, sin interrupciones de Jesús Nova. Estamos para compartir justamente los temas. Cuando me ha tocado hacerlo con ustedes, no hay ninguna situación. Con una sola interrupción. Aquí en el país ha funcionado por mucho tiempo una fundación, Bienvenidos se llama, que la dirige, creo que si no mal no recuerdo, René Vicioso. René se inició a finales de los 90, a principios del 2000. Pero a finales de los 90, a principios del 2000 se creó esa fundación. Él es un deportado. Sí, sí, claro. Y es justamente el presidente de esa institución. Interesante, importante acotación la que hace, Rosendo. El tema de los deportados. 36 han sido traídos por diferentes delitos. Hablemos nosotros de la clasificación de esas personas que vienen de Estados Unidos por haber cometido diversos delitos. Unos por narcotráfico, otros por asalto a mano armada, otros por delitos simples, u otros porque sencillamente... Y otros por asesinatos. Por asesinatos, por cualquier cantidad de cosas. Y por supuesto, dentro de esos, un grupo, a veces muy importante, que ha cometido delitos menores que en República Dominicana, inclusive, no son tipificados de la forma que se hace en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A qué vamos con todo esto? No hay en República Dominicana ninguna cosa más terrible para un ciudadano que decir es un deportado. Porque independientemente de lo que haya ocurrido en su vida, del error que haya cometido, es sencillamente estigmatizado y es calificado como un narcotraficante. Lamentablemente eso ocurre en República Dominicana. Lamentablemente eso ocurre en República Dominicana. De conseguir un trabajo, un deportado, en este país es una odisea. Para no decir que es casi imposible. Las empresas privadas no le dan un trabajo. El gobierno no le da un trabajo porque tienen una ficha. Sin embargo, para esas personas poder entrar de nuevo al tren laboral y poder sostener a su familia, o tienen que buscar ese empleo, insertarse en la vida laboral a través de algún amigo cercano o a través de un familiar. Porque de lo contrario es prácticamente imposible que pueda venir a formar parte del tren laboral en la República Dominicana. ¿Esto qué trae como consecuencia? Delito. ¿Por qué? ¿De qué va a vivir la gente? ¿No estamos empujando al delito? Pero déjame decirte, Jesús, aún así con esa situación que tú describes, y los datos están ahí, la incidencia de deportados en el delito aquí en el país, o sea, que reincidan aquí, es mínima. Sí. Es mínima. Es verdad que lo que ocurre lo empuja mucho a eso. Pero aún con esa situación, la mayoría de ellos se mantiene viviendo una vida fuera de cualquier situación. Estoy de acuerdo contigo. De cualquier situación. Pero la mayoría de ellos tampoco están insertados en la vida laboral. Claro. Están siendo sostenidos, mantenidos por familiares. Tienen que dedicarse a actividades informales. Totalmente. Definitivamente. Entonces, pero claro, aquellos que vienen con la intención de delinquir, especializados, además, forman esos grupos que muchas veces caen presos en la República Dominicana luego de venir y dirigen bandas desde las cárceles. Pero si nosotros hablamos de la cantidad de deportados, el año pasado fueron alrededor de unos 970, 980 deportados, inferior al año 2020, independientemente de la pandemia, que se deportaron más de 1.200. Si nosotros hablamos de la situación en la que viven esta gente, tenemos que pensar en el seguimiento que las autoridades deben darle, en la clasificación real para que estas personas no vivan el estigma de ser los deportados y que no vivan señalados permanentemente por una sociedad que los discrimina a veces sin haber ellos cometido actos delictivos graves. La República Dominicana debe abocarse para darle algún nivel de oportunidad, de una nueva oportunidad a esos dominicanos y dominicanas que son traídos después de haber cumplido penas por delitos mayores o menores, no solamente en Estados Unidos, sino lo propio en Canadá, en España, donde no son tantos, pero llegan también con cierta regularidad a nuestro país. Ordenar esto es ordenarle la vida a esa gente, es ayudar a esa gente a que se reinserte a la sociedad, que se reinserte a la vida normal de cualquier ciudadano y que, por supuesto, se reintegren al mundo económico para ellos poder sostener su vida y la vida de su familia. La República Dominicana tiene que cambiar esos parámetros. Nosotros tenemos que salir de esa mentalidad de señalar, etigmatizar y culpar permanentemente a la gente por algo que ya hizo y que quizás, inclusive, ya pagó 10, 20 años por haber cometido un delito y que quiere rehacer su vida. Una segunda oportunidad siempre va a ser buena para la gente que quiere cambiar. Pero para aquellos que no quieren cambiar hay que darle seguimiento. Y esos delincuentes, esos que han venido deportados por haber traficado droga, por haber cometido asesinatos, en República Dominicana hay que darle un seguimiento para saber dónde están y qué hacen. Eso es lo que nos corresponde. Si queremos tener menores niveles de violencia, menores niveles de criminalidad y, por supuesto, que, haciendo esto, ayudamos a la ciudadanía a tener algunos niveles de tranquilidad cuando se habla y se menciona en cualquier lugar, llegó un deportado. ¡Lleva a lo mundo! ¡Gracias!